Tuvimos un importe de 15 millones de pesos, pero vamos a terminar aplicando alrededor de 20. Principalmente es a centros banearios, a playas, y es en todos los municipios. Se está dándole prioridad a las carreteras que van a las playas las más afectadas para tener un tránsito seguro con la población que accese a los centros banearios. Y llevamos prácticamente un 96%. Esperemos que de aquí al martes ya estemos terminando con el 100% de ese programa. Manejamos lo de una muy sentida que fue la de Mochito Polo Bampo. Manejamos todo lo que es la parte de acá de Navolato. Todo lo que fue acá Dautillos, todo lo que fue las aguamitas, se manejó y se hizo un levantamiento y se hizo lo más afectado. Y también para los banearios de agua dulce, que son algo relacionado con presas. Entonces, hemos estado manejando algo importante. Acá en el lado de Guasave, todo lo que es la zona de las glorias. Entonces, se le ha manejado, se ha cubierto la gran parte de lo más deteriorado en referencia a bacheos de los centros vacacionales.